Hoy tus hijos del norte y del sur Para mí es muy buena noticia, para mí significa una muy buena decisión que el Obispo determine que la parroquia sea un santuario porque la gente hoy en día con tantos problemas de salud necesita ir y tener un lugar donde pedirle y agradecerle a nuestra Virgen María a nuestro Señor que nos proteja de todos estos problemas